No puede estar recibiendo Patea, pateame Brian, está recibiendo Sigan ustedes con el circular alto si ella si ella rodilla nada más sigue va choco guantes es solamente y apretó traté de ordenarte sube tu guardia ordena te puedes meter ahí las lobos y mira y eso muy bien es interna muy bien ese frontal subiendo la guardia osvaldo osvaldo ordena te piernas hacia atrás siempre no di la espalda 30 segundos 30 segundos osvaldo sube tu guardia nada más osvaldo ya proyecto nada más ya proyecto y patea abajo las lobos va sigue sigue 15 segundos 5 a 5 alto